3 minutos, son 3 rounds Llevo todo el recorrido por la Parece que se están chequeando nada más Un jab directo a cara de Paco Gallegos Agustín Tobar moviendo una técnica Impresionante Paco Gallegos haciéndole el Maromero Páez Bailando Álbitro, álbitro Lo está incitando A que lo golpee Falta de respeto No, que no trae nada ¿Qué hace? ¿Así? 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 ¡La campana, la campana! ¡Se acabó, güey!